Música 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 Un saludo porque va para el youtube Un saludo padrino fénix Un saludo puto Desde la capital de la tuna y el nopal Que se púban a la puta de mi amor, que se púban a la puta de mi amor, que se púban a la puta de mi amor, que se púban a la puta de mi amor, que se púban a la puta de mi amor, que se púban a la puta de mi amor, que se púban a la puta de mi amor, que nada más a ver si es que... ¡Olé! Ya aquí descansando... ...fuebo un chico muy bonito... ¡Ay, no lo miro! ¿Tú crees que la diferencia de la de tu y yo sea un factor determinante? ¡Dona! ¿Cómo estás? ¿Dónde anda el tíhuas? ¡Ay, qué tímido! ¡No me miro, no me miro! ¡Muchas superas! Ahorita voy a ver Exetron ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Sus parrabas! ¡A mí vale, verga! ¡Si quieres perder tiempo en mi vida, adelante mi vida, te la presto! ¡O sea, haces cambios de mí, weee! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Es que me está quedando, la necesidad es que no tengo pa' comer... ¡Pues qué sabes hacer, weee! ¡A huevo! ¡No! ¡Pues ya se hace! ¡Andar, weee! ¡Échelo a andar! ¡Más pega abajo! ¡Yo me trae de madre! ¡Es un leve! ¡Este es el mejor grupo que yo he visto! ¡Y si no, que me parta el rayo! ¡Porle a él! ¡Y si no, que me parta el rayo! Gracias.